Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo, aquí, bueno, esto es de Espeñaperro, estamos aquí entre Ciudad Real y Jaén, estamos prácticamente ahí, bueno, en la carretera que traemos, está el letrero, digamos que separa las dos provincias, las dos provincias y las dos regiones, una es, digamos, de Ciudad Real, otra es de Jaén, pero una es Andalucía y otra Castilla-La Pancha. A ver si, estoy por aquí a ver si, tenemos un pequeño, un poco más bajo, que tenga un poco la rama más baja, pero es que es el todo alto que te gana. Y bueno muchachos, pues, como os digo, el pino quizás sea uno de los, de los árboles que quizás menos se utilizan por, bueno, al menos por la mayoría de la gente, poca gente utiliza los beneficios que podemos extraer del pino. Daros cuenta que incluso si nos perdemos en el monte, tendríamos un gran apoyo, tanto, bueno, mineral como medicinal, a muchos niveles. Daros cuenta que el pino, estas hojas, esas agujas que tiene como hojas, en infusión, nos va a servir para tomar gran cantidad de vitamina C. Daros cuenta que el pino quizás sea uno de los alimentos ricos en vitamina C más importantes que existen. Daros cuenta que incluso duplican o quizás más la vitamina C de cualquier cítrico. Con ello, pues bueno, podemos ver que sus valores en cuanto a, bueno, medicinales, van desde esa lucha contra la mayoría de las enfermedades, que es lo que hace la vitamina C, o sea, alcalinizar nuestro cuerpo naturalmente y sanarnos. O sea, las enfermedades en un cuerpo alcalino no existen. Las enfermedades simplemente crecen en un medio ácido, que es lo que, bueno, gran parte de la alimentación que hoy en día toma la mayoría es lo que produce en el cuerpo. De ahí, bueno, el riesgo de numerosas enfermedades que tiene, ya digo, la sociedad hoy en día. También es un buen antiséptico, es desinfectante y, bueno, como he mencionado, al ser rico en vitamina C, así como en flavonoides, pues es muy bueno para curar y prevenir distintas enfermedades, incluso el cáncer hoy en día, ya sabéis. Y según las investigaciones médicas, la vitamina C y los flavonoides, pues bueno, son dos de esas sustancias que se encuentran en las plantas, que nos pueden ayudar, ya digo, al menos a prevenir esas enfermedades. Este, bueno, ese té, esa infusión que os hagáis con estas hojas, al margen de todo esto, lo podéis utilizar, por ejemplo, para problemas de resfriados, tos, incluso, como os dije el otro día, con el tema de la sinusitis, pues estas hojas de pino también las podéis utilizar, tanto en infusión para tomar, como, digamos, esa infusión que la podéis utilizar en vapores con esa toalla, para tomar esos baños de vapor, pues las hojas de este pino, estas agujas también son buenas para ese tema. Ya digo que son innumerables las propiedades y los beneficios de las plantas a todos los niveles. O sea, por ejemplo, también, tanto de la corteza de este árbol como de las hojas, ya digo, también podemos hacer incluso, en lugar de, digamos, una infusión normal, una decocción. Y esa decocción la podemos utilizar desde, para dolores, para golpes, dolores musculares, etcétera, que también se puede utilizar para ello, hasta para el cuidado de la piel, o sea, tanto para tratar cualquier afección de la piel, para arrugas, para acné, o sea, el pino es, como os digo, quizá un gran desconocido, como muchas otras plantas, pero aquí iremos dando a puntillos, muchachos, poco a poco, para ir descubriéndolas, todas esas propiedades que podemos, de las que podemos beneficiarnos. Daros cuenta que esta planta, pues, como os he contado, es una planta que apenas, si hay gente que la utiliza, pero que quizá merece la pena empezar a utilizarla. Ya veis lo fácil que es coger unas ramas y, bueno, secar, como siempre os digo, con cualquier hierba, en un sitio ventilado, y, bueno, preferentemente que no le dé el sol, pues, las podéis secar y guardar en botes de cristal herméticos y tener para todo el año. O sea, es así de simple tener vitamina C, hacer una infusión de hojas de pino, de agujas de pino, y ahí la tenéis, muchachos, al margen de otros muchos beneficios que tiene, claro. Y, como os digo, pues, aquí estoy, de esteñaperros. ¿Qué queréis que se os diga? Porque todo esto es precioso, muchachos. Se sale. Por aquí sintiendo a los animales de cantar, sintiendo el ruido del agua, se sale, respirando aire puro, aunque, bueno, por allí tenéis algunos contaminadores. Y os vamos a mostrar hoy un poquito el paisaje. La verdad es que tienen unas imágenes todo esto que alucinan. Es igual que de que vas por la carretera, nada más que viendo alquitrán y y chapa por todos lados. Y bueno, muchachos, pues, desde aquí, desde Peñaperros, desde la frontera entre Castilla-La Mancha y Andalucía, pues eso, que desde aquí me despido hasta otro ratillo, muchachos. Eso que se os cuento siempre. Que somos uno. Que soy yo todo.